2, 3, 9, 2, 6, 29, 109 para que puedas enviar tu whatsapp, nos preguntas algo, nos contas algo, nos dejas tu inquietud, tu crítica, mandas una imagen, lo que vos quieras, 2, 3, 9, 2, 6, 29, 109. Mañana de viernes, mañana muy ventosa, mañana nublada con algo de tormenta, con lluvias y algunas precipitaciones que se anuncian para hoy a la tardecita noche, para el sábado, para el domingo, lunes, martes, bueno, no es mucha la cantidad de los milímetros que están anunciados, pero, pero, va a molestar la lluvia durante el fin de semana, desgraciadamente. Tenemos la visita de la gente de Somos Rivadavia, el actual concejal Sebastián Hernández y el concejal electo Petit Toribio, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día Ricardo, buen día para toda la audiencia, muy bien. Buen día Ricardo, buen día a toda la audiencia, además de la FM. Bueno, dije bien, ¿cómo se va a llamar el bloco? Hace un poco de agua, hace falta agua. Y te salió el productor. Y te salió el productor, pero te olvidaste de la muestra en la rural. También. Pero quedate tranquilo que las cosas, el humor cambia, cambia, el humor cambia. Y sí, desgraciadamente hace falta agua, eso sí. Eso sí. Bueno, les preguntaba, ¿cómo se va a llamar el bloque Sebastián a partir del 10 de diciembre? No lo hemos discutido, o sea, pero... Porque va a dejar de ser el bloque del Frente Renovador. Sí, todos somos Rivadavia. Debería ser el no. No lo digo que va a ser, debería ser. Está. Es lo que nos identificó electoralmente. Así que van a... Y a lo que apostamos, ¿no? Está. Van a tener un cambio en cuanto a lo que tiene que ver con el nombre y la definición del bloque de concejales. Sí, sí, porque claramente ya en otra composición la que va a tener el espacio nuestro son un montón de circunstancias juntas. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿cómo has vivido, Peti, este tema de la selección? ¿O no hemos tenido oportunidad de hablar después de lo que ha sido el 27 de octubre? Bueno, lo primero, felicitar al equipo de trabajo del Intendente Reynoso por la gran elección que tuvieron. Eso me parece lo primero para decir. Lo segundo, contento, contento, muy feliz. Si hay algo que nosotros tenemos muy en claro, que la campaña que quisimos hacer, a la campaña que vinimos, es la campaña que hicimos. Seguramente la gente priorizó la otra propuesta electoral, pero nosotros, mientras la campaña fue una campaña de propuesta de candidatos, que nosotros la ganamos claramente, después se empezaron a tallar en otras circunstancias. Lo más normal fue el uso del aparato municipal para la elección, que claramente la gente lo vio todos los días, porque de hecho, durante la campaña electoral, en el segundo tramo, tuvimos nuestro pueblo prácticamente todo invadido, teníamos muchos camiones trabajando, las calles cortadas, que duraron hasta el sábado electoral. Ya ese mismo sábado pasó la gran cantidad de trabajo que había municipalmente y volvimos a la rutina de la tranquilidad y la paz. Por eso decimos, hubo dos campañas. La campaña de los candidatos, la campaña de la propuesta. Esa campaña la ganamos claramente, después apareció el aparato municipal y, bueno, la gente prefirió esa opción electoral, que creemos que es válida también, no la compartimos. Claramente nosotros venimos, creemos otra cosa de la política, no creemos que la política sea los dos meses de campaña. Entendemos que la política empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre y es la idea de lo que venimos. ¿Y ustedes están convencidos de que se regaló mucho? Sí, el espacio lo que más ve es que en la campaña para las PASO, los funcionarios municipales a nosotros nos trataron de irresponsables con los dineros públicos, fue lo que más escuchamos, lo que más nos dijeron. Y la segunda parte de la campaña electoral, vimos un despilfarro, despilfarro total. Nosotros veíamos, se pintaban las calles, las hacendas, estaban todos los chicos pintando las hacendas, esos dineros, y al rato venía un camión con asfalto microaglomerado y lo pasaba por arriba. Vimos que eso es despilfarrar los dineros públicos. Claramente nosotros vimos un uso y un abuso, de ese ejemplo tengo 10 millones. Vimos un uso y un abuso del Estado muy grande, y creemos que sí, que ha sido determinante. Sebastián, ¿y vos cómo lo viviste esto? Porque digo, ni el más optimista de los simpatizantes de Rivadavia primero, ni el más pesimista de los simpatizantes de Somos Rivadavia, se esperaba que hubiera 2.000 votos de diferencia entre una lista y la otra. No, coincido con lo que expresaba Peti recién. Claramente fue una elección hasta la de las PASO, en donde nuestro espacio político obtiene un triunfo por más de 200 votos, y otro totalmente distinto, digamos, y en donde se hizo una utilización del aparato oficialista, diría sin precedentes, digamos, porque uno puede hablar con gente que tiene más años que uno, y recordando campañas anteriores, creo que la utilización del aparato fue descomunal, obvio que no fue el único factor, pero sí es hasta sorprendente, porque sacamos menos votos que las PASO, digamos, eso la verdad que tiene una sola explicación, digamos, que es la utilización del aparato político por parte del oficialismo, con nombramientos, con ayudas, con un montón de cosas. También es cierto, y nosotros lo analizamos, ese día todos estábamos medio sorprendidos, uno sabía que se podía perder o ganar, pero como vos bien lo dijiste, creo que nadie esperaba semejante diferencia, pero bueno, la contundencia del aparato, y después también no podemos obviar de lado de que lo que pasó también en el contexto nacional, pero la verdad que eso no hace a la gran diferencia, creo que la gran diferencia, como dice Petty, es la utilización con contundencia del aparato político oficialista. No digo que solo sea acá, digamos, la verdad que en la cuarta sección electoral de 19 distritos, en 18 ganaron los oficialismos, salvo en Tejedor, en todos lados, ganaron los oficialismos, sea de enfrente de todos, sea de Cambiemos, o sean de Consenso Federal, porque en Chivicoy ganó la actual intendente, que hubo un corte de boletas comunales ahí, pero es una clara muestra de la utilización que hacen los oficialismos del aparato político que ellos tienen, digamos. Bueno, nosotros la verdad que sí, éramos mucha gente caminando la calle en nuestro espacio, pero toda gente que no cobra un solo peso, digamos, por militar en nuestro espacio, y el oficialismo ya parte con una base de casi 60 funcionarios caminando la calle, entonces, eso, la contundencia del oficialismo, para utilizar el aparato, digamos, y poder sostenerse en el poder, y bueno, lo utilizar, digamos. Seguramente después vendrá la rendición de cuenta, en donde ahí se va a ver todo eso que Petty decía, digamos, pasamos de, después de las PASO, a que prácticamente calles cortadas por todos lados, que no pudiese dar una vuelta por el despliegue, digamos, municipal, y eso automáticamente se cortó, digamos. Entonces, lo que nosotros decimos es que algún día la política, eso lo tiene que cambiar, y fíjate que no están metidas las ideologías políticas, ¿por qué? Lo que pasó en Redavia lo traslado a todos lados, digamos, y los oficialismos, sean del signo político que sean, con total, digamos, de poder seguir manteniéndose en el poder, están dispuestos a lo que sea, digamos, pero lo interesante sería que de una vez por todas la política preste los servicios a diario, y que no se haga todo último momento, para ver si se puede ganar un voto más, un voto menos. Entonces, me parece que en algún momento hay que dar esa vuelta de rosca, porque es obvio, digamos, y si bien nosotros estamos muy involucrados en esto, porque estamos todo el día haciendo política, pero el propio vecino se da cuenta y te lo dice, vote a quien vote, che, ahora se cortó todo, incluso con los municipales, yo creo que hoy, que es el día del municipal, si el día del municipal hubiese sido el 26 de octubre, más allá del bono que se dio, se le hubiese dado un premio seguramente, si hubiese sido eso antes de la elección, de qué pasó ahora, más allá de los aumentos que se vienen dando por cláusula de gatillo y demás, y bueno, no hay premio para los trabajadores municipales, que seguramente algún distrito lo va a dar, más allá de que también dieron ese bono que se dio acá. Pero bueno, esas son las cosas que en algún momento habrá que cambiarlas, digamos, que la sociedad tendrá que empujar a la política para que estas cuestiones de una vez por todas cambien y los servicios se presten a diario, la presencia esté a diario, y no solamente el momento electoral. ¿Cómo imaginan que va a ser el trabajo Peti a partir del 10 de diciembre? Porque van a quedar muy desniveladas las bancas en el Consejo, ocho por el oficialismo y cuatro ustedes por la oposición. Nosotros, primero, sí, quedó desnivelado en el Consejo del Liberante, ocho a cuatro, pero nosotros tenemos cinco mil personas que nos apoyaron y que nos marcan que esté el camino. Y la idea es seguir con nuestros proyectos. Nosotros creemos que la principal demanda que tiene el municipio de Rivadavia es la construcción de comiendas. Y claramente se identificó y claramente es lo que nosotros vamos a luchar, porque el municipio se dedica a hacer casas. En vez de afaltar dos veces las mismas cuadras, que vaya poniendo de a poco cada granito de esa inversión que hizo en estos dos últimos meses, en vez de pintar dos veces la calle, en vez de afaltar lo que no había que afaltar, que vaya copiando materiales para que en el futuro todos los Rivadavia tengan su propia casa. Nosotros apostamos a todo eso, a seguir con la propuesta de lo que necesita el municipio. El municipio necesita vivienda, el municipio necesita empleo genuino, y el municipio necesita una salud más comprometida con el vecino. Por lo que me decís entonces, van a trabajar fuertemente en presentar proyectos que tengan que ver con estos temas. Sí, sí. Es nuestro compromiso. Nosotros vinimos a la política de esto. Nosotros no entendemos la política de otro lugar, solamente de la construcción. Me parece que valga la redundancia. Construcción de un espacio, de un Rivadavia mucho mejor, y la construcción de viviendas. Siempre va a ir en todo eso. Y nosotros vamos a insistir por esto, porque claramente mientras se debatieron ideas y proyectos, claramente nuestra idea y nuestro proyecto fue la que la gente eligió. Y de hecho, nos lo sigue diciendo en la calle, hasta la gente que no nos acompañó. Entonces, eso es lo que a uno más nos gratifica, que hoy en día gente que sabe que no lo acompaña, el camino es este y no lo abandonen, por más que no lo acompañemos electoralmente. Sebastián, ¿se veía venir lo que pasó con el tema de la comunitaria? Anoche hubo un fuerte debate, una fuerte discusión en el Consejo Deliberante con respecto a este tema, a la decisión del Ejecutivo de finalizar el comodato a partir del 10 de diciembre. A ver, nosotros lo que dijimos ayer, en el Consejo, y lo vuelvo a repetir ahora, ya hace un tiempo importante, hay un enfrentamiento entre esta agrupación social y cultural, la comunitaria, y que data de antes, incluso, del inicio de lo que fue el primer mandato del Intendente Reynoso. Viene de antes de este problema, no lo olvidemos, que una de las principales integrantes de la comunitaria, Emilia Iglesias, fue parte en su momento del oficialismo, después, me refiero a cuando estaba Sergio Huil, fue director de cultura, por eso yo ayer le decía a los concejales que esto data, este enfrentamiento permanente, data de hace rato, y que no logran llegar a un entendimiento, un acuerdo, para ponerle un freno a este enfrentamiento permanente, digamos, porque siempre salta alguna cuestión, y nosotros hemos sido testigos, como concejales de la oposición, hemos sido testigos de este enfrentamiento permanente entre el municipio y la comunitaria, por diversos temas. Por eso nosotros ayer decíamos que es más una persecución política, digamos, que otra cosa, porque todos estamos a favor de la educación, y yo en reiterada oportunidad, en la sesión de ayer, lo dijimos, y reconocemos el trabajo que ha hecho el municipio, el CEFER, y toda la gente que trabaja para acercar la educación arriba a Avia, para que aquellos que no tengan la posibilidad de irse a estudiar afuera, tengan la oportunidad de hacerlo justamente acá en nuestro distrito, más precisamente en América. De hecho, yo soy parte de eso, porque yo hice uno de los primeros, yo como tantos más, pero me acuerdo que hicimos una tecnicatura en administración, que fue una de las primeras carreras que se logró a través del CEFER, y esta apuesta que se hizo, que en poco tiempo creció mucho. Y te quiero decir con esto, que obvio que estamos a favor de lo que se discutía ayer, y que a nosotros nos hacía ruido, era el artículo primero, y el artículo cuarto, que en realidad plantea que se genere la utilidad pública en el lugar en donde hoy funciona el galpón de la comunitaria. Lo que nosotros decíamos es que ya ahí se hace una actividad cultural, una actividad social importante, eso también ha ido, así como fue creciendo, digamos, y el distrito fue aumentando en cantidad de carreras y demás, también la comunitaria fue creciendo, y hacen una actividad social importante, desde lo cultural, desde los talleres de oficio que tienen. Yo lo contaba los otros días, hace pocos días se publicó, el vínculo que tiene también la comunitaria con el resto de las instituciones, el Partido de la Daria, con escuelas, haciendo ganastos, bicicleteros, después, creo que unos días hay un festival de bandas de rock, que dura dos días, en donde hay, creo que van a participar casi todas las bandas que hacen rock en el Partido de la Daria, los chicos del rap, folclore, y la verdad que la obra de teatro que ha sido reconocida y fue, digamos, un proyecto en donde se buscaba justamente el reconocimiento a esa obra de teatro realizada por jóvenes que tocan una temática tan sensible como lo es el tema de la droga, que fue reconocida por la legislatura provincial y fue aprobada por los legisladores de todos los bloques políticos, y acá en Redavia el oficialismo no lo acompañó, entonces, eso es un poco lo que nosotros decimos y hay lugares para crear un alberro universitario, se hablaba del vivero, del oficialismo se decía que ahí es muy lejos y que llevar a menores a vivir allá, pero también hay un montón de estructuras municipales que están en la zona céntrica que hoy no tienen una utilidad full time que se le podría también dar ese origen, digamos, para que se cree la residencia estudiantil, tal centro de día, tal departamento de la juventud, hay un montón de estructuras, digamos, que el municipio también tiene el predio de lo que era el Club San Martín, que eso ayer yo en la sesión lo dije, que se le iba a dar, inicialmente se iba a crear el pequeño hogar, pero después cuando el municipio firma el convenio con Taller Protegido, con ese predio que Taller Protegido tenía, se crea el pequeño hogar ahí, entonces tenemos el Club San Martín en donde hay lugares en donde el municipio puede crear la residencia estudiantil, nos parece que querer hacerla en el lugar en donde está la comunitaria hoy, claramente es una persecución política, digamos, había un comodato firmado que planteó otra cosa, es cierto que el municipio tiene facultades para poder actuar de otra manera, digamos, porque en definitiva es el propietario de ese lugar, pero había un comodato firmado, eso no se respeta, seguramente esto porque ayer se discutió y se dijo en la sesión va a terminar una cuestión legal, digamos, qué necesidad de someter al municipio en eso cuando en realidad hay otros predios que se le puede dar esa disposición, todavía ¿a vos te parece que va a terminar una cuestión legal? y seguramente, digamos, porque hay un comodato firmado que se estaría incumpliendo lo que se dice, más allá de que la propiedad es del municipio, digamos, entonces lo dijeron los consejeros de oficialismo y nosotros presuponemos lo mismo, digamos, probablemente terminen en una cuestión legal, digamos, que creo que no es necesario, por eso nosotros hablamos de persecución política y también yo les preguntaba y bueno, ¿qué va a ser? Supongamos que se tiene que ir a la comunitaria y el municipio está dispuesto a cederle otro espacio para que continúen con sus actividades culturales y la verdad que lo que nosotros pedimos, y es lo que lo decíamos a los concejales del oficialismo ayer, ya hemos sido testigos de tres o cuatro discusiones de este tipo, digamos, en una me acuerdo que la comunitaria notificó y hizo público la cantidad de veces que pidió reunirse con el intendente, incluso mucho antes de que saliera el tema de los salarios complementarios, porque ahora la discusión termina dando vuelta siempre sobre lo mismo y se empieza a desvirtuar pero en realidad todo nace desde la poca voluntad que hay sobre todo del oficialismo para por lo menos tratar de entenderse aunque sea en un punto para que esto para que a esto se le dé un corte digamos y la verdad que no hay voluntad de eso y después siguen surgiendo conflictos y conflictos y conflictos pero bueno yo no tengo duda de que una persecución política y que se podría resolver de otra manera lugares del municipio tiene pero bueno es la voluntad de ellos nosotros ayer por eso no decidimos acompañar estamos a favor de la educación de una residencia estudiantil y de que nos que se pueda convertir el partido en un distrito que en lo regional con la oferta educativa que pueda tener se potencie pero creemos que esa residencia se pueda hacer de otro lado y me parece que la construcción comunitaria es con todos no es con solamente lo que el oficialismo quiere hacer o que si hay una institución que a su vez ayuda a otra institución en nuestro distrito y hay que dejar que siga creciendo y que toda esa gente que hace actividades sociales o culturales en ese lugar pueda seguir haciéndolo y abarca toda la idea creo que es de público conocimiento del trabajo que hace la comunitaria Petty ¿cómo sigue el trabajo a nivel? puedo yo esto tengo una visión más todavía no tengo una visión tan del estado colectivo porque vengo muy arraigado a la cuestión privada a mí me preocupa este tipo de decisiones que toma obviamente que tengo que aprender y que tengo que empezar a laburar pero me preocupa que el estado no cumpla sus propios convenios ya la argentina lo voy a pasar a lo nacional y a lo a mí me preocupa porque argentina en el todo aplaudimos que hayan nacionalizado a la reunión argentina no lo aplaudimos todo y fue una buena medida eso sí después el estado tuvo que pagar por la reunión no fue gratis esa cosa y por eso digo me preocupa que el estado el estado de derecho no cumpla sus propios sus propios arreglos es raro que desde un espacio nosotros justicialistas estemos preocupados por el expropiese yo me preocupa porque teóricamente los expropiadores hemos sido siempre nosotros entonces apelo a la a la cordura me parece que se firmó un comodato porque a mí que me gusta bueno no me gustaría que me pase a mí y creo que una vez que se firmó un contrato hay que respetarlo por una cuestión de sentido común porque los estados de derecho lo primero que nos gusten o no nos gusten y Argentina siempre el estado siempre el estado incumple sus propias reglas le pasó pasó con la plata de los argentinos pasó con la aerolínea pasó y pasa pasó con YPF pasó con YPF y la gente tiene que saber que lo pagamos nosotros toda esa todo eso atrompello que tenemos lo termina pagando el contribuyente si esto esto termina en una cuestión legal y hay que restituir los que lo van a pagar somos los que el que paga el anumbrado barrero de la empresa esa persona va a ser quien va a pagar en no haber respetado que si que si Javier Reynoso se reelegía debían dejar el comodato porque es tan simple como eso si el comodato decía aparte quiero ser malo entonces ellos hicieron una construcción colectiva electoral porque mirá que fe que se tenían si ganamos seguimos cuatro años más eso es lo raro de todo esto pero bueno sigo insistiendo a mi como privado me preocupa que el estado no apruebe sus contratos sus propios contratos y para eso creo que vamos a tenemos que estar presente como ciudadano y como ahora partícipe del consejo liberante chicos gracias seguramente Peti vamos a tener oportunidad de charlar dentro de de tu labor como edil ahí en el recinto deliberativo y bueno con Sebastián Hernández tenemos que seguir viéndonos otros dos años más a partir del 10 de diciembre también así que gracias por la visita y bueno aprovecho también para mandarle un saludo a todos los trabajadores municipales que hoy es su día y por supuesto reconocer la labor que realizan diariamente que en realidad son los que las distintas áreas digamos prestan un servicio a toda la comunidad y por supuesto saludarlos y felicitarlos en su día y reconocerlos ¿no? hago las palabras de Sebastián Mías ahí está que ya estuvieron acompañando lo que fue el acto en el cementerio cerramos esta parte en vivo de la mañana ya vienen los concejales de Rivadavia primero en vivo también aquí en la radio